Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Soy Carla Miner, la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo. Bienvenida, Rígel. Estamos aquí hoy para hablar un poco de la campaña de fin de año del Centro de Periodismo Investigativo que acaba de iniciar. Se extiende hasta el mes de diciembre, hasta finales de diciembre, y queremos un poco darles un anticipo de lo que esperamos que sea esta campaña. Enseguida, Rígel, explícanos un poco de por qué estamos haciendo esta campaña, por qué es importante para el Centro. Bueno, esta es la campaña que le llamamos la campaña de Newsmatch, y Newsmatch es una campaña a nivel de todo Estados Unidos con un grupo selecto de medios sin fines de lucro que se dedican a periodismo investigativo. El único en Puerto Rico es el CPI, y tiene la particularidad de que cada dólar que recibamos se duplica. Newsmatch ayuda a conseguir pareos de entidades en Estados Unidos, más los pareos que nosotras conseguimos en Puerto Rico, de fundaciones locales o corporaciones que nos quieren dar un donativo para ayudarnos a multiplicar el esfuerzo de la campaña de fin de año de los individuos que respaldan el CPI. Y ya tenemos 36 mil dólares de pareo. Esos 36 mil dólares vienen del Jonathan Logan Family Foundation, de Newsmatch, de Studio 2B, de Sesmi, Caribe OptiLab y Optics Eye Care. Ellos nos han dado una cantidad de dinero que es condicional a que levantemos el dinero de parte de los individuos que nos donen. Es decir, que tenemos ahí 36 mil dólares esperando que levantemos 36 mil dólares para recibir entonces ese pareo, ese duplicado. Esa es la particularidad de nuestra campaña de fin de año. Y puedes decir que todos los años hemos logrado nuestra meta, nos han respaldado y hemos logrado alcanzar el máximo pareo posible y queremos que este año no sea diferente. Y en este sentido, esta campaña de fin de año es la más importante porque durante el año hacemos unas campañas cortas de una semana, de unos días. Pero esta que va a durar dos meses es la más importante porque es la más ambiciosa. Y, por supuesto, el dinero que se recauda es una porción todavía más importante del presupuesto del CPI para poder operar en el año 2022. Así es que esos fondos que se van a recaudar, ¿van a qué? Bueno, cuando nos donan el dinero que llega al centro de parte de los individuos, es un dinero sin restricciones que nos ayuda a la operación general del centro. Nos ayuda a mantenernos en pie y colaborar es ayudar a que se mantenga en pie el periodismo investigativo independiente y autónomo en la isla. Somos el único medio sin fines de lucro que se dedica exclusivamente al periodismo investigativo. Eso significa que tendríamos los recursos disponibles para seguir reclutando y manteniendo en nuestra nómina a los mejores periodistas del país. Que podemos seguir cubriendo los temas de difícil cobertura, que podemos ampliar nuestra cobertura y no dedicarnos a veces una historia. Puede tomar meses o, como en el caso de las muertes de María, más de un año. Mantener a un periodista investigando en profundidad el tiempo que es necesario conlleva muchos recursos y poder hacer eso con todo nuestro grupo de periodistas es un reto muy grande. Y pues tener este apoyo de los individuos que nos leen, las personas que nos respaldan, nos ayuda a multiplicarlo buscando otros apoyos. De fundaciones que nos ayudan a los periodistas que nos ayudan a los periodistas que tienen ya una electoría, que tienen ya el respaldo de su público, una trayectoria, unos premios por sus investigaciones. Y nosotras cumplimos con todos esos prerequisitos y mientras más crece ese apoyo que recibimos, más podemos recabar otros apoyos de otras organizaciones. Así que también, además de tener los periodistas reportando, también queremos darles educación continua, darles plan médico, darles los beneficios que se merecen, que se merecen los que queremos para todo Puerto Rico. Así que, pues, cuando ustedes nos donan, están ayudándonos a seguir fieles a nuestra misión y a poderla cumplir. Y en parte también esta campaña que uno de los eslogans habla de que Puerto Rico es el paraíso de todos, pero que a la misma vez la información pública es un derecho de todos los que habitamos aquí. En un contexto en donde se habla de Puerto Rico como un paraíso fiscal, como un paraíso para que cada vez está siendo menos accesible a los puertorriqueños, pero más accesible a los extranjeros. Hablamos del acceso a la información, que este año ha sido una de nuestras banderas, como desde que se fundó el centro. Pero este año hemos tenido unos litigios importantes sobre el tema de los beneficios de la ley 22, entre otros aspectos. Y esta campaña que estamos haciendo este año, en el equipo de desarrollo, ustedes llevan muchas semanas preparándose para poder mantenerla viva durante estos dos meses. Háblanos un poco de qué es lo que vislumbran en el calendario de las próximas semanas. Bueno, pues durante estos dos meses, desde noviembre primero, empezamos suave, con mensajes en redes sociales, con muchos correos electrónicos. Pedimos la paciencia de nuestros suscriptores. Van a estar recibiendo mensajes de la campaña durante dos meses, updates de todo lo que yo voy a decir aquí. Y que vamos a hacer, que son solo algunos de los planes, porque otros son sorpresas, los que puedo revelar, los van a estar recibiendo en su correo electrónico. O sea que todos los suscriptores del centro, y los que no lo sean, que les interese mantenerse al día, lo que tienen que hacer es entrar a nuestra página web y suscribirse a nuestro mailing list. Aparte de eso, desde la campaña en redes, van a estar escuchando por Radio Isla y por Magic, ya está corriendo una cuña radial hablando sobre el Centro de Periodismo Investigativo y lo que nosotros hacemos aquí. También van a ver alrededor de cinco o seis vallas publicitarias que ya están en el área metropolitana sobre el Centro de Periodismo Investigativo para dar a conocer quiénes somos. Y aparte de eso, pues la comunicación constante con nuestros lectores y unas actividades que van a estar pasando en las próximas semanas. Una campaña de Giving Tuesday el 30 de noviembre, ese es el día martes después de Acción de Gracias, es un día que se celebra en todo Estados Unidos. Y ustedes saben que está Black Friday, que está Cyber Monday, y después viene Giving Tuesday. Estamos el jueves de Acción de Gracias, Black Friday, Cyber Monday, y Giving Tuesday. Y la idea es no solo consumir, no solo dar gracias en familia, sino también repartir a las entidades sin fines de lucro que dependen del apoyo de la ciudadanía para mantenerse en pie. Porque estamos participando este año con Giving Tuesday Puerto Rico y todo un grupo encomiable de organizaciones que cada cual desde su esquina está recabando el apoyo. Los invitamos a ver la lista completa en Giving Tuesday Puerto Rico y no solo colaborar con nosotros, sino con cualquier otra entidad que ustedes sientan que son esenciales para el ejercicio democrático y la vida en comunidad en Puerto Rico. Aparte de eso, tendremos en Giving Tuesday otro café CPI como este y vamos a estar manteniéndolos al día porque tenemos una meta bien ambiciosa de recaudar 30 mil dólares, 15 mil de los donativos de las personas más 15 mil más en pareos en un día nada más. También tendremos el 9 de diciembre un panel magistral sobre el tema del cambio climático. Va a estar con nosotros el profesor Jorge Duani, especialista en migraciones, y va a estar mirando el tema de la migración puertorriqueña sobre toda la Florida. En el contexto de los eventos climáticos. En el contexto del huracán María y de eventos climáticos que han traído migraciones masivas de puertorriqueños. Va a estar Ruth Santiago, ambientalista comunitaria, que hablará sobre ambiente y justicia social. Va a estar Ramón Cruz, presidente del Sierra Club, que va a estar hablando sobre la implicación para Puerto Rico de política pública internacional y nacional. Y los cambios que se están buscando y qué implica eso para nuestra isla. Y además de eso, eso es una jornada de actividades que esa es para el público general. Vamos a estar dando más información y poniendo en redes la publicidad para este evento del 9 de diciembre pronto. También hay una jornada de talleres para periodistas y estudiantes de periodismo, miembros de nuestro Instituto de Formación Periodística. Ese va a ser un día entero de talleres y otras sorpresas que vamos a estar confirmando próximamente. Quienes quieran participar o conozcan estudiantes de periodismo que quieran participar, escriban a ifp.periodismoinvestigativo.com y les damos toda la información para que se hagan miembros. Una membresía económica cuesta 20 dólares al año y les da pase gratuito a todas nuestras actividades educativas en un año entero. Bueno, de verdad que vale la pena. Yo he dicho que debería aportar más. Además de los talleres, tienen acceso a becas que hemos ofrecido este año, seis becas a periodistas del país, que no son del centro, sino que son de otros medios, para que hagan sus proyectos y sus investigaciones periodísticas que son editadas por el centro y publicadas por el centro. Pero que es un trabajo importante que amplía las capacidades que tiene el centro de hacer investigaciones, ¿verdad? Es una manera como de darle un eco mayor al trabajo de investigación periodística. Y también de entrenar a otros periodistas que no necesariamente pertenecen al centro, sino otro aspecto de nuestra misión es entrenar periodistas en las destrezas de periodismo investigativo. Y a los nuevos estudiantes de periodismo es de particular interés para nosotras que reciban estas destrezas y ofrecerles nuestra mentoría. También es una manera de identificar talento. Periodistas que han obtenido becas, luego les hemos hecho ofertas de trabajo y han continuado trabajando con nosotras. Así que es importante, es una parte bien importante de nuestro trabajo, el auspicio que recibimos para hacer actividades educativas desde el centro de periodismo investigativo. Y lo otro es que está nuestro kiosco con los productos del centro y vamos a estar haciendo ofertas durante todo Cyber Weekend de distinto tipo, dos por uno, regalos de Navidad y bajo la consigna de regala CPI. Pues es otra manera de apoyar estos esfuerzos. También tendremos una cena navideña el 15 de diciembre de cupo limitado. También estaremos haciendo promoción sobre ese evento y otras sorpresas que ya irán recibiendo noticias en su correo electrónico y en nuestras redes sociales. Ok. Rijel, ese dinero que se va a recaudar este año, que se espera recaudar este año, y que ya la primera semana fue chévere, fue exitosa y recibimos un respaldo bien importante de nuestros lectores, así que ya les agradecemos a los que han podido cooperar con el centro. Pero ese dinero que se espera recaudar, ¿cómo se usa? Es decir, este año, cada año cambian las prioridades, por supuesto. Este año, ¿a dónde esperamos ir? Además de lo obvio, de verdad, que es la operación general, lo que has explicado, de mantener a nuestro equipo de periodistas y de aportar a darles los beneficios que ellos merecen, verdad, como trabajadores del centro. Bueno, pues la meta de este año es recaudar 60 mil dólares. Es una meta bien ambiciosa, pero es lograble. Y pienso que tenemos dos meses para lograrlo. En la primera semana, que es como fue un soft launch, que le llamamos, en tan solo una semana ya habíamos recaudado más de 7 mil dólares al día de hoy. Y la verdad es que, pues siguen llegando estos donativos, gente se suma a colaborar, gente que había colaborado y había dejado de colaborar, está reapareciendo y de verdad que estamos... En pantalla deben estar viendo las personas en la forma para poder donar, la información para poder donar en nuestra pantalla. Abajo, sí, la pueden ver. Y pues queremos recaudar 60 mil dólares y recibir el pareo que les dije. Todavía seguimos sumando corporaciones o entidades que quieran abonar al pareo. Y cuando eso pasa, hay algunas todavía cuajándose. Y cuando eso pasa, en vez de parear uno a uno, a veces hemos logrado parear triple. Por hoy, si levantamos 5 mil dólares, se multiplica por dos. Y seguimos buscando formas de alcanzar la meta. Y bueno, la meta principal general es continuar nuestro trabajo de fiscalización a quienes nos gobiernan y quienes toman las decisiones. Aparte de eso, ¿verdad? Pues queremos tener un CPI aprobado de desastres. ¿Qué significa eso? Desastres naturales y desastres gubernamentales. Esa es nuestra especialidad. Cubrir desastres gubernamentales. Últimamente sobrevivimos a los dos casi a la vez, ¿verdad? La luz se va y se va por el huracán, pero también se va por la ineficiencia. Y de repente se le va la luz a la ciudadanía. Y es un gran problema, pero si se le va la luz al Centro de Periodismo Investigativo, que es un medio digital, de repente podemos tener una historia y no la podemos subir. Así que realmente es bien importante para nosotras tener un centro a prueba de desastres y que haya continuidad en los trabajos y continuidad en las investigaciones independientemente de las condiciones que hayan materiales a nuestro alrededor. Así que empezamos un proceso de esta palabra que ya nos tiene tan cansados, que es la resiliencia, un proceso de edificios resilientes donde podamos completar el proceso de tener energía solar en el centro. Y que podamos tener una cisterna y que podamos tener redundancia a internet, que bajo ninguna circunstancia, porque se fue la luz por un periodo prolongado, nosotros tengamos que parar de trabajar. Una anécdota, cuando María nos tomó cuatro días a hacer regrouping y podernos encontrar en una calle de Santurce para poder investigar y se sacaron libretas y se volvió a hacer a mano. Nuestro database de las muertes de María empezó con una libreta. Y eso está muy bien y demuestra la persistencia y los tenaces que son nuestros periodistas, pero queremos tener un espacio de trabajo que no requiera tanta creatividad para poder seguir adelante. Y realmente, si logramos alcanzar este donativo que estamos buscando de 60 mil dólares en dos meses, lo vamos a lograr. Igual que el año pasado nos ayudaron a tener este estudio que estamos aquí. Eso fue también una meta que teníamos para comunicarnos mejor en un contexto en que estamos en una pandemia y que esta era la manera principal de las personas consumir noticias. Y de hacer eventos presenciales se cancelaron casi por completo, entonces este era nuestro auditorio. Se convirtió en una necesidad y pues basta ya, no teníamos que estarlo haciendo desde un celular en un stand, teníamos que hacerlo bien y nuestros lectores nos ayudaron a hacerlo bien. Y aquí estamos ahora, ese sueño se hizo realidad y ahora pues queremos que no dejarlo caer. Así que a eso es a lo que va. Muy bien, entonces, aparte de eso, queremos que esta comunidad de personas que aportan al centro crezca y por eso hemos estado añadiendo mecanismos en los cuales la gente puede hacer su donativo. Queremos explicarle a la gente cómo donar mediante un video corto que hemos hecho y que vas a explicarnos cómo es que funciona, en este caso creo que ATH, ¿no? Vamos a enseñar a ATH móvil, que es nuevo, que empezó este año y otras maneras, pero primero decir que hay muchas maneras de apoyar, no solamente es con dinero, una manera bien importante de apoyar, que a veces subestimamos porque estamos en las redes todo el tiempo y a veces pues no queremos dar un like o nos gusta algo pero no, no lo queremos compartir. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a consumirlo y ya, ¿no? Pero que sepan que para una entidad como la nuestra, tener ese engagement, esa interacción de la lectoría con nuestro contenido es de una importancia muy particular. Nos ayuda a ver qué historias son más relevantes para ustedes. Nos ayuda a ver, a demostrar cuánta gente nos está leyendo de verdad. Sí, también a sentir la reacción de la gente sobre los temas, es decir, incluso a recibir pistas de información que no teníamos, a mirar ángulos que no nos habíamos planteado. Ayuda de tantas maneras distintas y nos ayuda sobre todo a vencer el cerco de Facebook y del algoritmo de Facebook que nos pone en una competencia injusta entre los grandes medios comerciales. Así es que, definitivamente. Una manera de, una manera verdad de atajar el algoritmo porque no tenemos los medios para estar dándole boost y sponsor posts y Facebook a cada rato nos lo deniega. Incluso cuando lo intentamos a cada rato, no se puede. Y eso significa que hay algunas historias que se comparten menos porque dependen estrictamente del engagement orgánico, como se llama, ¿no? Y en ese sentido, son nuestros lectores los que nos pueden ayudar a demostrar la importancia de una historia, compartiéndola en sus redes, compartiéndola por Messenger, si no la quieren compartir públicamente, en privado a sus amistades, dándole like, poniendo un comentario. O sea, eso es como los niveles más altos de interacción, generan el boss, ¿no? Alrededor de la historia y ayudan a que ese crecimiento orgánico del cual dependemos, que es nuestro fuerte, nuestro crecimiento es prácticamente todo orgánico, pues que se pueda demostrar. Así que, si no pueden donar, suscribirse al mailing list y abrir los mensajes, nos ayuda a tener un buen open rate, nos ayuda a aumentar nuestra lista, a tener una comunicación directa con nuestros lectores. Así que esas son las cosas que pueden hacer mínimamente para apoyar un proyecto en el cual creen, en el cual sabemos que creen. Aparte de eso, pues, donar. Donar, por supuesto. Y vamos a ver un video que nos va a mostrar las formas de hacerlo. Vamos a ver si podemos ponerlo. ¿Cómo? Vamos a ver ahora cómo donar en la página de donaciones del CPI. Marcan si quieren que sea un donativo mensual recurrente o solo una vez y pueden donar con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Entran su información, es una página cifrada, se corre con Stripe, tiene todas las medidas de seguridad necesarias, su información está protegida. Entran la información y aprietan donar. Hacen un review y ya el donativo nos va a llegar inmediatamente. Otra forma de donar es ir al kiosco y hacer canjear su donativo por algún tipo de mercancía. Eso nos ayuda de doble manera porque además de darnos el donativo, están haciendo promoción del centro y se convierten en embajadores de la marca. También pueden donar, en la página sale como donar por PayPal. Igual que siempre, todo lo que hagan por PayPal, los va a llevar a la página de PayPal en algún momento a completar la transacción. Y también, si son conocedores de Network for Good, que es una plataforma que tramita donativos a entidades sin fines de lucro, también en la página está la opción de ir a través de Network for Good. Todas estas son maneras de hacer lo mismo, que es hacernos llegar un donativo. En todas está la opción de hacer el donativo recurrente, de hacerlo anónimo, de hacerlo por la cantidad que ustedes deseen, usar su tarjeta de crédito o usar PayPal, etcétera, etcétera, etcétera. Otra forma de donar es a través de ATH móvil, a lo cual voy a ir ahora. Y la otra forma de donar es, si quieren irse tradicional, escribir un cheque a nombre del Centro de Periodismo Investigativo y ponerlo en el correo y enviarlo al P.O. Box 6834 San Juan, Puerto Rico 00914. Esas son todas las formas que tienen para hacernos llegar un donativo al centro en cualquier momento. Perdona, estamos en vivo, público. Voy a parar un momento, voy a repetir la primera parte de cuando la gente entra a la dirección. Sí. Porque ahí, cuando cambiamos el video, se quedan en mute por los primeros segunditos. Ok. Y esa parte es importante. Vamos a repetir el principio. Me dice Nore que estaba en mute mientras estábamos... La parte del menú, la parte del principio. Es sencillamente que vean que para donar van a la página periodismoinvestigativo.com. Ahí seleccionan en el menú que dice donaciones o arriba a la derecha que está el botón anaranjado que dice donar. Por cualquiera de los dos van a llegar a nuestra página de donaciones. Ahora me gustaría que vieran cómo donar a través de ATH Móvil. ¿Lo tenemos, Nore? Sí. Pues buscan su app, van a la parte de ATH Móvil que dice donate. Ahí escriben CPI, ponen la cantidad que quieren donar y le dan donar. Nos va a llegar inmediatamente. De hecho, ahora mismo acaba de entrar un donativo y a mí me llega una notificación. O sea, yo literalmente lo veo al instante y puedo ver que ya han entrado durante este programa, ya han entrado cinco donativos. Así que de verdad, muy agradecidas por los donativos que nos están haciendo en el día de hoy. Todas las personas que están viendo el programa y que hagan un donativo durante el día de hoy están participando automáticamente por una rifa. Ahorita les voy a hablar. ¡Qué sorpresa! Bueno, pues ya un poco van viendo todas las maneras prácticamente que tienen para donar. Creo que es importante hablarle a la gente que ha estado donando o que pueden donar de aquí en adelante una vez vean este Facebook Live sobre la rifa. Bueno, es una forma de agradecer e incentivar que hagan el donativo hoy mismo. Tenemos por aquí algunos de los productos que vieron ya en la página que son las cosas que las camisas del CPI, las tazas, etc. Otra de las cosas que tenemos en la página es un afiche que hizo para nosotros, exclusivamente para nosotros, el artista Garvin Sierra, que aquí somos súper fans. Vamos a enseñar. Es este afiche que se llama, se ve, se llama Transparencia, dedicado a nosotros y a nuestro trabajo por la lucha por el libre acceso a la información. No se los vamos a regalar enmarcados. Cada cual los marca a su gusto. Pero es un afiche que está numerado, son una cantidad finita de afiches. Son firmados por el artista y a alguien de todas las personas que donen en el día de hoy hasta que se acabe este programa. Van a estar participando automáticamente para recibirlo y nos comunicaremos con ustedes por e-mail para hacerles llegar su copia. Una segunda persona puede recibir, tenemos dos premios, este regalito que es una taza de CPI con una bolsita de café gustos que pega bien bonito con nuestra taza blanco y negro y que sabe súper rico. Y ya está envuelta. Sí, que es el que consumimos aquí. Uno de los que consumimos aquí, además es el de Casa Pueblo. Tenemos dos premios para el día de hoy. Aquí estoy viendo las personas que han donado durante este programa. Sharon está entrando los datos de los donativos que están entrando. Y justo antes de despedirnos, vamos a seleccionar dos random aquí con un app que tengo de sacar el número random y lo vamos a rifar en vivo al final de este programa. Nos comunicaremos con las personas ganadoras. Bueno, pues creo que podemos casi pasar directamente a la tómbola. Porque creo que hemos cubierto bastante desde lo que queríamos hoy, explicar la campaña que esperamos las próximas semanas, que se mantengan atentos a los eventos y a las cosas que vamos a hacer durante los próximos meses para generar entusiasmo. Entusiasmo e interés en nuestro trabajo, en nuestro esfuerzo de recaudación de este año. Y bueno, nada, que se mantengan sintonizados porque todos los eventos que tenemos son hechos pensando en cómo mejor seguir cumpliendo con nuestra misión, en cuál es el contenido, cuáles son las prioridades editoriales del centro, ¿verdad? Y eso se va a ver reflejado en esos eventos en los próximos días. Así es que gracias a los que han participado y vamos a ver quién es él o la agraciada. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a escoger dos, ¿no? Uno para el afiche y otro para el café. Uno para el afiche y otro para el café. Que son las personas que han donado durante el día de hoy. Se me perdió mi app de random. Aquí lo tengo. Tenemos que el bóndor de café se lo ganó Jorge Pérez, el número 5. Aquí está. Y el afiche se lo ganó Adrián Florido, el número 6. Adrián, muchas gracias. Adrián y el primero era? Jorge Pérez. Nos vamos a estar comunicando con ustedes. Si por alguna razón no los conseguimos o nos interesan el premio, vamos a buscar personas alternas para hacerles llegar. Nuestro agradecimiento. Estén pendientes de nuestras redes. Vayan a periodismoinvestigativo.com. Visiten nuestra página. Suscríbanse. Donen si pueden. Inviten a otras personas a donar. Y van a estar apoyando un mejor periodismo para que el país esté más informado. Y mejor informado. Y mejor informado. Gracias. Gracias a todas las compañeras y compañeros detrás de las cámaras. Nore, Amanda, Ricardo, Sharon. Todo el grupo que nos apoya. Anet. Y bueno, y a los periodistas del centro que están haciendo su trabajo anónimamente, pero están trabajando para ustedes. Así es que gracias a todos y a todas y que pasen buenas tardes.